Se disculpa mi moremita por este mi atrevimiento Ay de mi vida cero queijú Ta declarante del amor, are coba en este momento Ay de mi vida cero queijú Are maico callado pero siempre a vivir constante Ay de mi vida cero queijú Ay cobereca, ay cobo, ay cocebo y como amante Ay de mi vida cero queijú Oya poma algunos días Ay de mi vida cero queijú El amor se vida a mí Oya poma de claras Ay de mi vida cero queijú 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 La roce y su fragancia, ñamo y mi la despedida Ay, de mi vida cero caijú Ahora encontré la esperanza, ya yo he gozado algún día Ay, de mi vida cero caijú 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 Sin poderme encontrar Ay, de mi vida cero caijú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Del hogar venime, y ante mí se ve, pero que es a mí Del hogar venime, y ante mí se ve, pero que es a mí Del hogar venime, y ante mí se ve, pero que es a mí Del hogar venime, y ante mí se ve, pero que es a mí Soy morena mi, dueña de mi edén, novia ensoñadora Porque es del amor, con tu inspiración, dulce de mujer Triste mi herpanda, hoy lejos de ti, mi mena al llorar Evoco el calor, de las bellas horas de nuestro querer Tiene languidez, de tarde estival, tus mágicos ojos De un raro vergel, la divina flor, hizo en ti el señor Tu alma natial, de gracia al reír, tu boquita miel Cuando al modular, tus labios me juran palabras de amor Fuiste inspiración, que el alma soñó hecha realidad De la aurora luz, que irradio doquier, torrentes de amor en mi soledad Pasión de un ayer, dicha y dolor, que dejará en mí Hoy esta canción te dedico a ti, con hondo fervor, se morena a mí Tiene languidez, de tarde estival, tus mágicos ojos De un raro vergel, la divina flor, hizo en ti el señor Tu alma natial, de gracia al reír, tu boquita miel Cuando al modular, tus labios me juran palabras de amor Fuiste inspiración, que el alma soñó hecha realidad De la aurora luz, que irradio doquier, torrentes de amor en mi soledad Pasión de un ayer, dicha y dolor, que dejará en mí Hoy esta canción te dedico a ti, con hondo fervor, se morena a mí Mi diosa blanquita de un ayer, dicha y dolor Tu alma natal, de gracia al reír, tu boquita miel Tu alma natal, de gracia al reír, tu boquita miel Eres tu mi reina, la flor pasionaria Te charamo, uva, cuña mi yucu Eres tu mi reina, la flor pasionaria Te charamo, uva, cuña mi yucu Quiero que comprendas, mujercita amada Demora y humildea y coba sufrir Por eso mi vida te escribo estos versos señal Yo pueda, te dedico a mi Por eso mi vida te escribo estos versos señal Yo pueda, te dedico a mi Música Vagancia de aurora llena de nostalgia Quisiera escuchar tu dulce palabra Quisiera escuchar tu dulce palabra Quisiera escuchar tu dulce palabra Yame, maema, secunu Será imposible que no me digas Yame, maema, secunu Música Virgen de mi alma, mujer de mi vida Yame, maema, secunu Yame, maema, secunu Tregueñita blanca, florcita encendida Mi diosa perdida Se prende con mi Eres tu mi amada La mujer más bella Ser el covellara, ningo aranjue Eres el lucero, que guía las estrellas Deje zape paba, un misera fe Mujercita amada, flor de primavera Su evoteja, yo me voy que no iba a ser Y tu virgencita la diosa Itabueña Ya se mando vía manín coracá Y tu virgencita la diosa Itabueña Ya se mando vía manín coracá Y tu virgencita la diosa Aquellas promesas que ayer me jurabas Daré mi luce, besé con Embaer Tu vida y tus besos para mí Queda vaga otra y te pere, lloréme Y por eso ahora con mi piel, guitarra, con Herobeta Me dañé en Boyambí Suplicando besos para huir a campana La niña muere en deseo de mí Mujercita amada, flor de primavera Y tu virgencita la diosa Itabueña Ya se mando vía manín coracá Y tu virgencita la diosa Itabueña Ya se mando vía manín coracá Y tu virgencita la diosa Itabueña Que Dios te perdone el mal que me hiciste Doy gracias al cielo que ya te olvidé No puedo negar lo que un día tú fuiste La ilusión soñada que tanto anhelé Las noches de insomnio, de llanto y tristeza Se fueron ya lejos para no volver Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste Pues con toda mi alma ya te perdoné Que Dios te perdone El mal que me hiciste Doy gracias al cielo que ya te olvidé No puedo negar lo que un día tú fuiste La ilusión soñada que tanto anhelé Las noches de insomnio, de llanto y tristeza Se fueron ya lejos para no volver Yo no llevo en cuenta lo que tú me hiciste Pues con toda mi alma ya te perdoné